¡Esto es Plan 4! Noche de Metal en Paraná, sábado 18 de febrero en Finch. Plan 4, The Game, Hueso y Malinche. 18 de febrero, 18 de febrero en Finch. Plan 4 en Paraná, anticipadas y invitadas con descuento en Breyer Paraná. Y en Santa Fe, Rock and Tour, Santa Fe. Es otra producción de Sin Producciones. ¡Gracias!